Gines celebrará este viernes 21 de marzo el Día Mundial de la Poesía con la presentación del libro La generación del 50 para niños y jóvenes del escritor y vecino de la localidad Juan Carlos Sierra. Publicada por Ediciones de la Torre, la obra es una antología poética planteada con una visión distinta a la tradicional, dando cabida a una parte silenciada del rico horizonte poético español de la época. Se trata de la segunda obra del autor, profesor de lengua y literatura y director del IES Pésula de Salteras. Organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento a través de su biblioteca pública, la presentación de la generación del 50 para niños y jóvenes tendrá lugar este viernes día 21 a las 6 de la tarde en la antigua biblioteca situada en la calle Pío 12, número 12, en una actividad que cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial, la Asociación Amigos de la Biblioteca, el Club de Lectura Infantil, la Asociación de Mujeres Electoras, la Asociación de Mujeres en los Clinares y la Escuela Municipal de Música y Danza. Asociación Amigos de Mujeres en el Centro de Mujeres en los Clinares y el Centro de Mujeres en los Clinares.